Distintos profesionales del derecho de la provincia del Chaco también se manifestaron respecto a esta situación que estamos esgrimiendo y que fue objeto de esta conferencia de prensa del gobernador Jorge Capitanich y justamente llevaron adelante un comunicado ante la denuncia de ataques. Abogadas y abogados populares se manifestaron sobre las operaciones mediáticas y la conferencia de prensa, como les comentábamos, realizada anoche por Capitanich. El avasallamiento de las instituciones democráticas constituye el más grosero retroceso de las conquistas sociales, dice el documento dado a conocer hoy. Y tenemos justamente algunas placas para compartir con lo más destacado de esta defensa que llevan adelante profesionales del derecho y también la denuncia de ataques. Vamos a compartir entonces las distintas definiciones. Las operaciones antidemocráticas y contra líderes populares a través de los grupos concentrados económicos y financieros, poder judicial y el monopolio mediático no es novedoso en el escenario contemporáneo. No vamos a convalidar hechos que constituyen la antítesis de lo que nos representa, el discurso de la antipolítica y antiderechos. No permitiremos que los medios de comunicación sistemáticamente atenten con la propia democracia. Atacar la democracia es también aniquilar derechos, lo que no son una concesión de los poderes políticos ni reales, sino que son conquistas del pueblo. En nuestra provincia del Chaco se ha instaurado, en medio de un proceso electoral, ya por sí teñido por el centralismo porteño, que socavó y socava las autonomías de los estados provinciales, un escenario de desprecio vil y obsceno hacia el precandidato a gobernador Jorge Milton Capitanich y todas las políticas públicas que él representa. Tomaron como punto de partida un caso judicial criminal, que ha tenido el abordaje desde todas las instancias jurisdiccionales y administrativas predispuestas por la Constitución y las leyes que reglan su ejercicio, poniendo en jaque la gobernabilidad de la provincia. El avasallamiento de las instituciones democráticas constituye el más grosero retroceso de las conquistas sociales. Todos los chaqueños y chaqueñas debemos contribuir sin dudas al fortalecimiento y legitimidad del régimen democrático y del Estado constitucional, pero debemos hacerlo siempre con memoria, con verdad y con justicia.